En el día de hoy, mi amigo Arcel me robó mis diamantes, así que me pondré hacks de forma secreta para superar sus pruebas y así recuperarlos. Quédate hasta el final para ver si los puedo recuperar. Así que bueno chicos, voy a salir por aquí porque... ¡Hola! ¡Dano! ¡Hola! No, tío, qué pesado, tío, ¿qué haces aquí? ¿Sabes lo que tengo en la mano? Eh, tienes diamantes. ¿No tendrás algún cofre oculto en tu casa y te los he robado? No, 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 eh, frénate, 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 frénate. ¿Pero a ti qué te pasa? Ah, estás en creativo además. He preparado unas pruebas, si las superas te daré los diamantes y si no, serán míos. O sea, me estás diciendo que has robado mis diamantes y tengo que pasarme unas pruebas para recuperar los diamantes que yo he conseguido. Sí, Dano, pero es por la diversión, tienes una vida un poco como una margarita. Pero con una margarita, margarita al que te falta en la cabeza, anda, tira para allá. Ok, Dano, voy a dejarte cinco minutos para que te prepares y yo me voy a ir con madre hacia un lado. Pero vamos a ver, pero es que... ¡Para, para, para! ¡Para! ¿Pero qué es tu madre? Venga, adiós, me voy a preparar. Vale, chavales, tenemos exactamente cinco minutos para prepararnos. Entonces, Arcel me ha robado mis diamantes, pero como habéis visto, Arcel estaba en creativo. Por lo que sospecho que en sus pruebas va a hacer trampas, porque es lo que siempre hace. Así que me acabo de instalar una cosita y es que si pulso esta tecla me he puesto hacks. Y es que yo no tengo creativo en este servidor y no tengo permisos. Así que intentaré usar hacks para superar las pruebas de Arcel y recuperar los diamantes que me ha robado. De manera totalmente injusta. Dano, se han acabado los cinco minutos. Pero sí, sí ha pasado un minuto. No, cinco. ¿Quieres esto? Pues ven conmigo. Arcel, te acabo de perder. ¿Dónde estás? Arcel... Bienvenido al parkour. La primera prueba. Entra dentro. Crack. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿What? ¿What? Vale, Dano, bienvenido al parkour supremo. Te he preparado esta prueba. Este es tu parkour y este es el mío. Este es mi parkour. ¿Y por qué? Espera. El mío es más complejo. Porque el tuyo tiene agua y el mío tiene lava. El tuyo es más fácil. A mí esto no me tiene alguna pinta, ¿eh, Arcel? Pero sí. Tú tienes menos de 20 bloques y yo aquí tengo 50 mínimo. Venga, va. Empieza. Vale, chicos. Me he quedado solo. Arcel está haciendo su parkour por ahí. Creo que si caigo moriré. Así que, a ver, vamos a intentarlo. Voy a saltar por aquí. Vale, saltamos. El mío es muy sencillo, ¿vale? Como podéis ver. Y a Dano le he puesto bloques invisibles. Así que nunca va a poder recuperar los diamantes. Como veis, estoy en este salto. Pero es que, si os fijáis, este salto es imposible. O sea, ahí no se puede llegar. Vale, me voy a activar un hack. Vamos a ver cuál me puedo activar. Este, el de la araña. 3, 2, 1. Hago así. Hago así. Vale, ostras. Vale, lo he conseguido. Me he puesto un poquito de dificultad. Básicamente por... ¿What? Hay bloques invisibles. Arcel ha hecho trampas. Vale, voy a saltar. Pero con el hack este de la araña puedo saltar. Aquí, como veis, hay bloques invisibles. Aquí también hay bloques invisibles. ¿What? Ha puesto barriers aquí. Es que, ¿veis cómo había hecho trampas? El muy capullo. Vale, estamos en la parte del amarillo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, perfecto. Saltamos por aquí. Saltamos por aquí. ¡Ah, no! A ver, voy a intentar una cosa. Si yo vengo por aquí... Vale, creo que lo estoy logrando. Creo que lo estoy consiguiendo. Lo hago, lo hago, lo hago. ¡Sí, lo he logrado! Vale, voy a pasármelo. ¡He tocado el botón! ¡He ganado! ¡Arcel! ¿Cómo te lo has pasado? He ganado esta prueba. He ganado esta prueba. ¿Pero cómo te lo has pasado? ¿Cómo que cómo lo he pasado? A ver, teníamos cada uno un parkour. Y he sido yo más rápido que tú. ¿Qué pasa? ¿What? ¿Has hecho trampas o algo? O sea, si sabes que no tengo permisos en el servidor. Ya, ya. Pero es imposible pasarte este parkour. ¿Está hecho para que yo me lo pase antes? ¿Pero por qué es imposible pasarte este parkour? No entiendo. ¿Hay algún problema en este parkour? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! ¡Ah, no! Bienvenido a la prueba número 2. Hay que hacer water drops. Toma. ¿Cómo que water drops? La prueba de antes ha sido un poco extraño. Pero bueno, aquí tienes diferentes niveles. Del verde al amarillo hasta el final. Que es el morado y el negro. Y hay que hacer aquí water drops. Vale. Por cierto, si quieres esto. Y la gente que esté viendo el vídeo también. Que le dé like. ¡Voy antes! ¡Adiós! Vale, primero water drop. Vale, realizado, 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 realizado. Vale, voy a saltar por aquí. Vale, water drop. Vale, voy al amarillo, voy al amarillo, voy al amarillo. Vale, chicos. Seguramente Arcel me haga alguna de las suyas en uno de estos saltos. Como veis ya está en el segundo nivel. Así que voy ya a ir preparando mis hacks para no tener daño de caída. Y por si acaso lo voy a tener activado. Por si me hace alguna trampa. ¡Espérame, espérame, espérame, espérame! ¡Que voy yo, que voy yo! ¡El rosa! ¡Te voy ganando! ¡Te saco ventaja de uno! Vale, hago el tercer nivel yo. Dano, te voy a esperar por aquí, ¿vale? Que tengo una sorpresa para ti. Sube, sube, crack. ¿Una sorpresa? Eso suena muy sospechoso. Bueno, bueno, no pasa nada. Estoy aquí. Arcel, ¿qué hay que hacer? Ok, Dano, dame tu cubo de agua. Porque a partir de ahora vas a tener que hacer los water drops. Bueno, el enodrop. Así que yo me voy con agua. Adiós, chao. O sea, me estás diciendo que yo tengo que usar eno y tu agua. Y ya lo he hecho. Me voy arriba, me voy arriba. Vamos al siguiente. Vale, pues hacemos así, 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 así. ¡Oh! ¡Dios! ¿Cómo? Eh... O sea, ¿es verdad? Eh, sí. Pero mi pregunta es, ¿voy a tener que usar el eno en todos los niveles? Todos los niveles, sí. Vale, estamos ya en el nivel rojo. Vale, 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 vale. ¡Toma! Yo no sé si voy a sobrevivir, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Opa! ¿Pero si no te has hecho daño? ¿Cómo que no? Mira, si yo hago así y me tiro, recibo daño. Claro que me he hecho daño, me he quitado siete corazones. ¿Qué? No sé muy bien. Sospechoso. Uy, Arcel, esto ya es muy alto, ¿eh? ¡Adiós! ¡Opa! ¡Dios! Eh, Arcel, pero yo no sé si voy a sobrevivir con esto, ¿eh? Antes has hecho algo raro, pero ahora a ver qué es lo que haces. Eh, vale, yo lo voy a hacer. Y vas a ver que voy a recibir daño. 3, 2, 1. Esto es complicado, ¿eh? No sé. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Lo has visto? Lo he hecho legal. He sido muy raro. Eh, Arcel, eh... Yo no puedo sobrevivir desde esta altura. Vas a caer tú antes. Venga, chao, crack. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sí! ¡He sobrevivido! ¿Es imposible? Voy yo, voy yo, voy yo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Es imposible, pero si... ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡He ganado! Aquí tiene que haber algo. Pero si me he hecho daño de caída. Sí, pero si te has quedado en ese en un corazón, un poco más... ¡Has fallado! ¿Qué? No, estás a un corazón. Mira, Tano, tercera prueba. Tengo un pico por aquí. El primero que encuentre el monumento del océano y coloque aquí uno de los bloques es el que gana. Venga, me voy. ¡Chao, crack! ¡Eh! ¡Pero no te vayas! ¡Mira lo que tengo en la mano! ¡Mira lo que tengo en la mano! ¡Diamantes tuyos! ¡Me los llevo! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Vale, Arcel me ha dicho que tenemos que encontrar un monumento marino. Arcel se ha ido por ahí. Entonces, a ver, ¿hay algún hack así de barco para ir más rápido? ¿What? Fly. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Estoy volando en barco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, chicos, estoy chetado, estoy chetado. Con esto puedo ir mucho más rápido, Arcel. Vale, gente, lo que ahora no sabes es que yo puedo poner este comando, pongo monumento y en el chat me salen las coordenadas exactas a dónde tengo que ir para buscar el monumento más cercano de donde estoy yo. Así que, vamos en busca. Tengo ventaja. Voy a usar trampas contra Dano. Mientras tanto. Seguimos, seguimos. Llevo. ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo tenemos ahí. Tengo ahí el monumento. Vale, chavales, tengo que entrar al monumento, agarrar un bloque y rápidamente volver al sitio donde tendré que colocar el bloque. Vale, rápido, rápido, rápido. Venimos por aquí, venimos por aquí. Creo que Arcel debe estar en otro monumento porque aquí yo no veo que haya estado Arcel, no veo bloques rotos. Vale, shifteo. Saltamos por aquí. Agarro este bloque de aquí. Vale, y me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. Vale, 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 vale. Hacemos así y ahora volvemos por donde he venido. ¡Curre, curre, 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 curre! Vale, lo veo el monumento, veo el monumento, veo el monumento. Voy a poner por aquí el pico. Vale, perfecto. Voy a bajarme aquí. Agarramos un bloque. Perfecto. Vamos, corre, rápido. Vale, lo tengo. Vamos a ir al barco y volvemos a colocar el bloque antes que Dano. Es que Dano es muy bobo. Vale, chavales, volvemos, volvemos. Creo que es aquí la zona. Vale, veo el bloque de oro, veo el bloque de oro. Voy a llegar antes que Dano, voy a llegar antes que Dano. ¿What? Está Arcel ahí, está volviendo, está volviendo. Vale, creo que yo voy un poco más rápido que Arcel. Buah, estoy llegando pero de sobrao encima, ¿eh? Vale, shifteo. Me voy a tirar, me voy a tirar, me voy a tirar. Me tiro aquí y lo pongo. ¡He ganado! ¿Pero dónde estabas? ¿Cómo que dónde estaba? Acabo de llegar. Sí, he llegado yo antes y no había nadie y estaba mirando para el cielo. ¿Pero no ves mi barco aquí? Acabo de llegar, Arcel. O sea, es todo súper sospechoso. Te pegas un parkour que es imposible, luego haces enodrop súper imposible y... ¿Estás diciendo que has hecho pruebas injustas para que yo perdiese? Vamos a la cuarta, vamos a la cuarta. Eso sí que es imposible, crack, vamos. Arcel, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Estamos en mi especialidad, el reto de construcción. ¿Tu especialidad? ¿Qué vas a poner? ¿Una construcción de esas gigantes o...? No, aquí tienes todo tipo de bloques, así que no mires. Venga, suerte, crack. ¿Cómo que suerte? Pero si estás en creativo... ¡Adiós! Arcel solo me ha puesto tablones de roble aquí. ¿Yo qué clase de construcción quiere que haga en su rival con tablones de roble? Vale, gente, pues lo que voy a construir va a ser un barco, ¿ok? Vale, seguimos por aquí, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Perfecto, perfecto, perfecto. Voy a hacer una cosa. Voy a ponerme este hack, que es el X-Ray. Vale, Arcel, como veis, está ahí, pero no sé muy bien qué es lo que va a hacer. Ah, está usando un buen edit, si os fijáis. Vale, está construyendo con tablones de madera. Así que vamos a ver, si yo pongo este bloque... Vale, como veis, ¿qué está haciendo? Está haciendo un barco. Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer. Como lo está haciendo de madera, lo que voy a hacer va a ser copiarle la construcción y voy a hacer yo también un barquito. Y así, teóricamente, si hacemos la misma construcción, no me va a poder ganar. Con las escaleras, ahí está, perfecto, ¿vale? Ok, así va a quedar con un toque mucho más bonito. Vale, hago esto así, esto así. Eh, el problema que veo es que Arcel está en creativo. Claro, voy a tener que idear un plan para derrotarlo en esta batalla de construcción, ya que él está usando creativo y yo no. Ok, hacemos como una pequeña bandera pirata. Ahí está. No se puede hacer mucha más textura, pero bueno, hacemos así, como si fuese una bandera pirata, ¿vale? Hacemos así. Voy a hacer por aquí una especie de timón. Bueno, yo creo que va a quedar así. Si ponemos barra barra replace el aire por el agua, todo se convierte en agua como estáis viendo, sin dañar lo que viene a ser la estructura de abajo. Acabo de poner agua. Vale, 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 vale. Se me acaba de ocurrir una idea, se me acaba de ocurrir una brillante idea. No tengo hack, pero si pongo el siguiente comando, ¿cómo era, cómo era? Creo que era lava... Hola, 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 hola. ¿Tu tiempo ha terminado? Espera, 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 estaba escribiendo una cosa en el chat. Eh, vaya caca. ¿Quieres ganarme con esto? ¿En serio, tío? Sí, pues seguro que mejor que tu construcción asquerosa está, la verdad. Yo creo que no. ¿Escuchas? Yo he puesto agua, crack, tú no. ¿Has puesto agua? He puesto agua, mira, vente. A ver, ¿ves? ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! Pero, pero, ¿qué, qué, 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 qué? Esto no era así, no era así, no era así, no era así. Arcel, se te está quemando tu barco. Agua, 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 por favor, agua, agua, por favor, agua, 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 agua. Esto no es agua, esto baja muy lento. Arcel, he ganado la ronda porque tú no tienes ni construcción, o sea, se ha quemado todo. ¿Qué es esto? No me lo puedo creer, espera un momento. ¿Cómo me estoy quemando en...? No. ¿Qué pasa? ¡Dano! ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Eh, para, para, déjame paz, déjame paz! ¡Deja de hacer trampas! Déjame paz, déjame paz y devuélveme mis diamantes. Pero no me lo puedo creer. ¿Has transformado la textura de la lava en agua? ¿O del agua en lava? Que yo he hecho, ¿qué? ¿What? ¿Ahora es...? ¿Qué? Ahora y siempre, siempre ha sido agua. Dano, no te pienso dar los diamantes, eres un tramposo. A ver mi construcción... ¿Era todo lava, es verdad? Arcel, a ver, cada uno... Un auténtico tramposo. No, no, no sé de qué me hablas, Arcel, no sé de qué me hablas. Dano, me has ganado en todas las pruebas. Te voy a dar solamente una oportunidad para que puedas conseguir tus diamantes. Pero te he ganado ya... Estoy bastante cabreado y te advierto que voy a hacer trampas. Ya está, estoy enfadado contigo. Así que vamos a la última prueba. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Bienvenido a la última prueba. Si quieres conseguir estos diamantes, deberás de ganarme. Ese es tu cofre. Ese es mi cofre. ¿What? Voy a dejar aquí los diamantes. No me los robes porque vamos a jugar un PvP. Vale, tengo una espada de hierro y armadura de cuero. Pero vamos a ir igual de armadura. Sí, sí, sí. Igual de armadura. ¿Y vas con full hierro? Vale, va. Pero Arcel, ¿qué más es full hierro? Bueno, pues es que eres muy malo. ¿Cómo? No te puedo pegar. Que no me... No te puedo... Es que eres muy malo, Arcel. No te puedo pegar. ¿Pero cómo no vas a poder pegarme? Que no te puedo pegar. Dame alguno, Arcel, dame alguno. Eres muy malo. Vale, lo tengo. ¿Me tienes seguro? ¡Sí! ¡Pa' tu casa! Vale, chicos, lo he matado estando full cuero y sin usar hacks. O sea, yo pensé que esto iba a estar mucho más difícil. Dano, es tu perdición. Me he cansado. Tío, ¿qué? Yo voy full cuero y tú vas full nederita. No te creo. ¿Ves estos diamantes? Jamás serán tuyos. Voy para allá. Eh, ve aquí. Arcel. ¡Ay! Dios. Eh, yo no sé si... Arcel, esto es trampa, esto es trampa, ¿eh? ¿Cómo me estás pegando desde esa instancia? Esto es trampa, Arcel. Bro, Arcel, Arcel, Arcel. ¿Vale? Es trampa, es trampa, es trampa. ¿Pero que me estás pegando desde una instancia que no puede ser? Déjame en paz, déjame en paz. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¡No! ¡Ah! ¡Sí! Humillado, humillado, humillado. Malo, malo, que eres malísimo, 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 malísimo. Pero si vas full nederita. Dano, prepárate porque empieza la ronda final. Voy a por ti. Me he caído el hecho, me he caído el hecho. ¿Cómo que vienes a por mí? Déjame en paz. ¿What? ¡Arcel! ¿Qué haces? ¿Eres hacker? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy haciendo lo mismo que estabas haciendo tú, Arcel. Te voy a dar un golpe, 100%. No, no puedo darte un golpe. ¿Tienes miedo de enfrentarte? No, para, 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 para. Tío, eres un tramposo. ¡Sí! ¡Sí! He recuperado todos mis diamantes. Toma ya, toma ya. ¡Vamos! ¡Dia!